Música Martes de la veinteava semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 19 versículo 23 al 30 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Créanme, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja Que a un rico entrar en el reino de los cielos Al oírlo los discípulos dijeron espantados Entonces quien puede salvarse Jesús se les quedó mirando y les dijo Para los hombres es imposible Pero para Dios lo puede todo Entonces le dijo Pedro Pues nosotros lo hemos dejado todo Y te hemos seguido ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo Créanme Cuando llegue la renovación Y el Hijo del Hombre se siente En el trono de su gloria También ustedes Los que me han seguido Se centrarán en doce tronos Para regir a las doce tribus de Israel El que por mí deja casa hermanos o hermanas Padre o madre Mujer, hijos o tierra Recibirá cien veces más Y heredará la vida eterna Muchos primeros serán últimos Y muchos últimos serán primeros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús dice que es más fácil Que un camello que pase por un ojo de una aguja Que un rico entre en el reino de los cielos Era un proverbio popular Para indicar algo imposible Lo que asusta a sus oyentes Es que Jesús aplica este dicho A los ricos que quieren salvarse Si uno está tan lleno de cosas Que no necesita nada más Si se siente tan satisfecho de sí mismo Y no se puede desprender de su ansia De poseer y de la idolatría del dinero ¿Cómo puede aceptar como programa de vida El reino que Dios le propone? Las riquezas son buenas en sí A no ser que se hayan acumulado injustamente Pero lo que no es bueno Es ser esclavo del dinero Y no utilizarlo para lo que Dios quiere El comentario de Jesús Sigue a la breve escena de ayer La del joven Que no se decidió abandonar sus riquezas Para seguir a Jesús Por eso Pedro le replica Que ellos lo han abandonado todo Y le han seguido Se ve enseguida que Ni por parte de Pedro Ni los demás Es muy gratuito este seguimiento Por eso pregunta ¿Qué nos va a tocar? Y Jesús le promete Un premio cien veces mayor Que lo que han dejado Nosotros probablemente No somos ricos en dinero Pero podemos tener Algunas clases de posesiones Que nos llenan Que nos pueden hacer autosuficientes Y hasta endurecer nuestra sensibilidad Tanto para con los demás Como para con Dios Porque en vez de poseer nosotros esos bienes Son ellos los que nos poseen a nosotros No se puede servir a Dios Y el dinero Como nos dijo Jesús En el sermón de la montaña Este aviso nos debe hacer pensar Nuestro seguimiento de Jesús Debería ser gratuito y desinteresado Sin preocuparnos De si llegaremos A ocupar los tronos Para juzgar a las tribus de Israel Ni de la contabilidad exacta Del ciento por uno De cuánto hemos abandonado No vamos a preguntar cada día ¿Qué nos va a dar? ¿Qué nos vas a dar? Seguimos a Jesús por amor Porque nos sentimos llamados por Él A colaborar en esta obra tan noble De la salvación del mundo No por ventajas económicas Ni humanas Ni siquiera espirituales Aunque estamos seguros De que Dios nos ganará En generosidad Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de YouTube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga ¡Gracias!